Hola compadre, bienvenidos a un nuevo video de señor golazo. Estaron definidas las fechas y horario de los cuartos de final de la copa MX, torneo apertura 2018. El martes 2 de octubre y Cruz Azul recibe a Juárez en el Estadio Azteca a las 19 de las 19 horas, abriendo la llave de los cuartos de final. Para el miércoles 3 de octubre, Pachuca recibe a Tigres en el Estadio Hidalgo a las 19 horas. El mismo día León recibe a Pumas en el Estadio Nauham a las 21 a 15 horas. Por su parte el partido que se suspendió por lluvia entre Monterrey y Zacatepec se jugará el próximo martes 2 de octubre a las 21 a 15 horas en el Estadio Vancomer. El ganador se medirá a Querétaro en los cuartos de final. Ese partido se jugará hasta la próxima fecha FIFA. Hay que recordar que los partidos son a muerte súbita. Si no se definen en los 90 minutos se van directamente a los penales. El ganador de la llave entre Cruz Azul y Juárez se medirá al ganador de León y Pumas en las semifinales. Del otro lado el ganador de Pachuca frente a Tigres se medirá por supuesto que será Monterrey-Querétaro en la otra llave de semifinales. Así que probablemente haya Clásico Reggio en la otra semifinales. Nos vemos en un nuevo video, comenten, suscríbanse y denle me gusta al video. ¡Suscríbanse y denle me gusta al video! ¡Suscríbanse y denle me gusta al video!